Y ya que ahora si puedo escuchar los pinches Si wey, no como al principio Vamos a ver que tal con este pedo Vamos a tratar de llegar ahora si hasta el final wey Oye ya ves Si wey, estaba mal pedo No estábamos bien colocados wey la verdad Ya espero que en esta nos vaya mejor Voy a guardar las balas Si wey, o sea normalmente usa espada wey Y las balas déjalas para cuando son weyes de esos especiales Ahí es donde tú sirves más wey Para chingarte esos weyes a distancia Mira ahí está como al lado de Ring El enano discutiendo con la... Si wey, a huevo wey Como que agarraron ciertos... Ciertos guiños del juego del Lord of the Rings Un niñedo Si ahí abajo Vamos a ver si hay pisto ahí de perdido Ya wey, vámonos Ya wey, vámonos Ya wey Ya wey, vámonos Ahora sí ya sientes que no batallas tanto ah Ya wey, vámonos Por acá arriba Si le quieres cambiar Nos vamos por donde no nos fuimos ahorita Ahí está el gordo Ahí está el gordo wey chingado Me va a pescar con esa madre Ahí viene por atrás El de las bombas wey Ahí va las flechas más wey Ay wey, nos van a rodear bien Las bombas también las estoy guardando wey Para cuando vengan los que tienen armadura Que están en duro wey Sí, estos ni hacen nada wey Están chichas ratillas Sí, bajan un leve Oye, ya viste que tenemos un especial wey ¿Un especial? Sí Con la F wey No hay un medkit Sí, pero no No lo ocupo ahorita Aguas, ahí se escucha un vato de esos De los que ahorcan Era por aquí Aguas Ah, la pincha metralladora wey Ah, su madre me pescó un wey atrás Atrás Ya Le hice un verbo de daño Y llegó a este vato y me quita el ching Y las compus también quitan el pinche kill Dale Ya le damos Pues me metí por aquí yo wey Me fui por otro lado wey A ver si no me chingan wey A ver si no 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 El ching No 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 me agarra su madre su madre ah me pesco un vato güey me pesco un vato el gordo, el gordo, el gordo es porton acaee acaee El puente está arriba Ah chinga help ¿Dónde? Ah, no. Pensé que alguien estaba pidiendo ayuda. Por aquí no habíamos venido, ¿eh? No. Hay una palanca ahí, güey. Ok. Ay, cabrón. Ok, ya cerramos esa y supuestamente, pues, tiene que haber más, ¿no? Según es aquí arriba. ¿Tiene que haber más de eso? No sé, güey. Yo ya ni me acuerdo, güey. ¿No habíamos cerrado ahí? No, por ahí no nos fuimos la primera vez. Pues supongo que por ahí. Ay, güey, me envenenó a ese puto. No alcanzo a ver dónde está. Ya lo maté, güey. ¿Ya? Ya. Aguas, ¿de qué? A la madre, y son de los de armadura. No, ya están llegando por todos lados. A la madre, güey. Se pegan bien duro esos. ¿Para dónde es, güey? ¿Por abajo? A la madre. A la madre, güey. Por ahí se escuchan Pero no los veo Ah, vienen atrás de nosotros Hijos de la chingada ¿A dónde le damos? Pues yo creo que por acá no se puede Ya se volvió a llenar acá Y hay una ametralladora, ponte el tiro ¿Tú quién eres, el de sombrero? Ah, no, el de capucho, ¿verdad? Sí, ahí voy para allá ¿Dónde estás tú? ¿Ya no puedo regresar? Sí, por ahí, por ahí No se podía entrar por ahí, güey No vi yo, güey Ah, güey, no, pero esa puerta no se abre Bueno, pero allá adentro hay algo, güey A lo mejor teníamos que explotar un barril ahí, güey Acá, ¿verdad? Sí, güey A ver, vamos a ver El barril que traía yo, güey O una bomba, yo tengo bomba, güey A ver, aviéntale la bomba a ver si se puede A ver, ahí va Entonces tiene que haber una puerta por el otro lado Sí, güey Pues hay que movernos porque ya ves que empiezan a salir más cabrones Alguien agarraron allá, eh Ay, güey, ya se lo llevaron Ya se lo llevaron Se quedó atrás, güey Lo bueno es que esos güeyes sueltan flechas, no, güey También tiene su ventaja matar a esos güeyes Vamos para allá, güey Sí, güey, porque entre más nos quedemos aquí, güey Van a seguir saliendo más de estos güeyes Ay, güey, atrás de nosotros, güey Ya traemos la ristra Y ya traemos la enorme Wey son un chingo wey, que pedo Vámonos moviendo wey, porque no mames Por ahí Aguas, porque hay un wey con gase Ahí, ahí se escuchó Ah, está de aquel lado En el cuartito ese Allá hay una poción, hay una poción allá Hay una azul ahí abajo Es que el azul no sé para qué sirve wey Igual le debería de calarla wey Probable poison No, pues gracias ¿Qué dice? Dice, there is a potion y lo dice Dice poison, probable Ah, es para allá, ¿verdad? Sí Por ahí, por ahí ¿Qué tal Gun Rat? Hay una pinche rata con ametralladora por ahí Aquí fue donde llegamos hace rato Este era el templo Que no podíamos entrar por ahí wey, pero podías entrar por la rampa Asesino, asesino Y ya se fue el wey Y ya se fue el wey Por allá andan wey No, había escaleras del otro lado Creo que por acá no hay subida No eran del otro lado Ay, a quién agarraron Ay, la ametralladora, la ametralladora Según yo sí le pegué varios wey Sí wey Sí wey Mira, vente por acá Acuérdate que subimos por unas rampas aquí Unos andamios No, sí, sí, sí Pero no lo vemos Subido por el otro lado Ah, ya, es igual Es igual O sea, me puedo meter y ahí te veo adentro, ¿no? Sí Ahí va No, no llego Bueno, vete por el otro lado Como quiera aquí adentro no hay nadie Todavía Siempre se atora Siempre se atora Y acuérdate que agarrando el mapa Valimos madre Y apéscalo Ahí va Listo, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, le piqué a la F sin querer wey, y te gastaste el poder. Pero se llena de bolada wey. Entonces si lo puedes usar varias veces. Bueno, lo voy a usar nomás porque acuérdate que aquí se meten varios con armadura wey, ahí vienen, ahí vienen. Aguas, aguas, aguas. Ay wey, el del gas. Es que ese wey es, ese wey es el tanque, es el tanque. Ya mataste al del gas tú wey. Ah, ese lo mató el otro vato wey. Aguas con el de la armadura eh wey, ese wey, hay que tratar de chingarlo ya que te quites a todos los chiquillos. Ya, ya mamá. Esos son los Chaos Warriors wey, esos son los que te digo que con el pedo que yo agarre wey, con el trinket, le hago 30% más de daño a esos weyes en particular wey. Ah, no. Ahora el pedo es que ocupa una puta poción wey. Wey, ando queriendo buscar a ver si hay una poción por aquí, pero no veo nada wey. Mira, acá hay wey, medpack. Ah, pero tú estás lleno de vida, pero hay una poción azul también eh wey, hay una poción azul. Esa está chida wey. ¿Qué hace esa madre wey? Hace que... Que haces bien rápido wey. Por un tiempo limitado supongo. Tú eres Viagra wey, ves bien punta. Más o menos por aquí nos atoraron eh wey. Y fue el batito ese del gas wey. Encontré una poción de curación wey. Ah, me agarró este vato wey. Uf. Ay wey, aquí está este wey. Ahí está, ya murió. Me di, ve la cantidad de flechas que trae el vato wey. Sí wey, por eso está chido no wey. Pero no, no lo podía matar wey. No, es que sí, sí aguanta un chingo. Oh, no, 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 no. Pinche Gimli otra vez a toro wey, pinche gordo chaparro. ¿Y qué haces conmigo? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Igual no te quedes mucho en la orilla Porque va a venir el del gas Y nos va a mandar otra vez Mira ahí viene No sé dónde está Porque al chile no alcanzo a verlo Con la nube Pero por ahí está Con madre Están lloviendo Fiesta de putas Sí wey Qué pendejo Y gratis Ah es para el otro Es por ahí Aguas Ahí dejó Dejó balas wey Si las quieres agarrar Ah la madre Deja que se quite el fuego Y ahí dejó flechas Vámonos Por aquí no chingaron eh Ya me acordé Qué despojito de esto bro Ah mira hay otra porción aquí Ya se agarra la tube Hay que ir avanzando Avanzando Ay explotó esta madre Ay una rata Una rata Ahí está Ahí está Llama la chinga A los putazos Exponiendo Número Así es Un Esposito de esta Esposito Deja Deja Queda Deja Queda Va Deja Queda 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 ¡A la madre! Mira, acá hay otro METPAC ¿Ahí sigues, güey? Ya, es que mi pincisco de repente, como me dan su lab, no sé, después de escucharlos y tampoco me escuchan, pero no me saca la llamada Ah, ok. Mira, ahí está un METPAC Ah, una bomba, era una bomba Está acá arriba, ¿no? Sí, es por aquí Ya brincamos de donde nos mataron Ah, sí, güey, sí Es que los de las ametralladoras se me cagan Mira, güey ¿Qué fue? Otra de curar Ah, ya la agarró Ah, la agarró uno de esos, güey Ah, güey, es porque ahí anda un vato, ahí anda un vato No, 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 no Ah, ya estoy lleno, güey, aquí hay munición Ah, yo ya agarré, güey Digo, yo la uso muy poco, güey, pero ¡Ah, no tiene nada! ¡Ah! ¡Ah, no tiene nada! ¡Oh! Y ahí hay una escalera, güey. ¿Nos vamos por la escalera, güey? Sí, güey. Siempre que tolero el high ground. A huevo. Digo, yo sé que nos lleva a veces a donde mismo, pero pues sí puede haber ventajas. ¿Qué hacemos, güey? ¿Para dónde, güey? Hay que bajar, güey. Chinga su madre. Oh, oh. Ay, güey. Vienen por atrás un chingo, güey. Y con ametralladora. Ponte el tiro, ¿eh? Hay que dejar que nos vea ese güey del ametrallador. Ay, güey. Lo mató a 10 mil, güey. Ah, con madre, güey. Easy kills. Sí, güey. No tengo un pedo. Nada más hay que cuidar que no nos chinguen por Detroit. Igual es madre. Creo que hasta ahorita vamos bien. Hay una poción morada ahí abajo de concentración. Esa tampoco no sé qué hace. Ya la azul, ya. Pero la otra, no sé. La morada... No sé qué dice. Y aparte estoy lleno, güey, del inventario. Mira, güey. Debemos de poder cerrar ese, güey. Ya cerramos la de abajo, güey. Sí, pero... Ha de estar por arriba, güey. Agos, agos, agos. Ahí anda un vato. Anda un vato por ahí. Sí. Quédense juntos. Ahí viene arriba. Ya lo vi. Ahí dejó como quiera flechas. Debe tirar lo pendejo. Es que ese güey se te lanza bien cabrón y como agarra un target así random nunca sabes a quién va a atacar. Va para allá, ¿no? Para acá. Sí, por ahí va. Ahí déjame, me curo y agarro esa, ¿no? Ahí está. Me pescó un vato, pero ya. Ya, ya hemos salvado. Ahí hay otro medpack, acá atrás, güey, por si lo ocupas tú. Ahí mero. Ah, pero no lo puedes agarrar, va a estar del otro lado. No, sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Era por arriba o por dónde era, güey? Sí, era por arriba. Sí. Vamos a sumar a la cerca de ver, chica. No hemos encontrado ningún tigro en los güey. Otra vez. ¡Oh, güey! Sí, el del veneno. Enfóquense en el del veneno. Ya. Ya. No, no. No. Aquí. No. 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 Ahí se escuchó una ametralladora de aguas. Está recargando, va. Ya tengo uno, me lo gasto y como quiera, va. ¿Tú ya tienes o no? Sí, ya tengo. Va, vámonos. ¿Tú ya estás de probabilidad? Ya. No sé para qué sirve, porque se pone oscuro todo el pedo, pero no sé. ¡Ah, la madre! ¡Oh, la verga con esa pinche rata, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Uy, ya me pescó a mí, güey! Le voy a aventar una bomba, güey, al tiro. Ya, ya. Ya se murió. Es un dado, güey. Lo voy a agarrar yo. Pinche rata deforme, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Es por ahí, güey, sí, va, ¿verdad? Sí, güey. Pero esta puerta no se va a abrir. No. Aguas, aguas, aguas. ¡Ay, el gordo, el gordo, el gordo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! A la derecha, no. ¡Eso pinche madre! Ahí vienen. Sí. Hay un cofre ahí, güey. Lo agarramos al final. No, no trae nada, güey. No, no trae nada. Puta, güey. No, vienen por atrás. Ingen. Como que yo me hago sombra, eh, güey. Y no, no me pueden atacar. ¿Tiene el puente? Ahí voy. ¡Ay, güey! Ya, 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 ya mataron al del gas. No, no, no. Este vato es bien bueno, güey. Nuestro... Sí, güey. Sí, sí, el arma. A ver, ven. Acá parece que puedo... ¿No había nada? No, no se había balas, güey. Mi F está chida, güey. ¿La F tuya qué hace, güey? Avienta una flecha que como que se navega entre todos. Ah, eso sí está chido. Mira, la puerta de los tontos se llama, güey. O sea, debe ser por algo, ¿no, güey? Porque hay una entrada secreta por aquí, güey. ¿Ahora por dónde? Mira, por aquí. Ah, ándale por ahí, mero. Aquí hay que bajar, ¿no? No, no, no. Mira, para abajo no es. Para abajo no es. Ahí viene un güey, viene un güey. Ahora no veo por dónde viene. El gordo. No se murió, güey, a lo mejor vuelve a aparecer. A huevo, güey. ¿Dónde está? Eso madre, güey. Ahí viene. Oye, ¿para dónde es la entrada entonces? Espérate, porque viene. Después está el día de hoy, güey. Ok. Pero se me hace que estoy por acá, güey. Porque por ahí están subiendo, ¿no? Ah, no. No, no, güey. No veo por dónde sea, güey. Vamos a montar a este, güey. No veo. Por ahí tampoco, ¿no? De hecho, no veo que por el acantilado sea, güey. Ah, mira, la estatua, güey. La estatua. ¿Dónde se abrió, güey? No, nomás se movió. Ahí está. Se abrió en medio. Ándale, aquí mero. Porque esa era la entrada secreta. Mira, aquí hay pociones, güey. De una vez. Ah, mira. Ahí está. Sí, creo que el medpack te cura más, güey, que la botella, ¿no? Pero el pedo es que se tarda, güey. Ya. Ah, la pincha de botella. Yo siento que era al revés. Bueno, es que no sé, güey. O sea, no me he puesto a fijar realmente cuánto cura. Pero, pues, mira. Ya estamos con toda la salud y... Creo que aquí se va a poner bueno, ¿eh? No puedo dolar el cabeza, güey. Ah, ching, güey. Ok, bring it on. ¿Dónde está? A ver, espérame. Aquí debe de haber algo, ¿no? Sí, güey. Ah, mira. Ahí está. Cofre. Puta, no hay nada, güey, en el cofre. Chinga. Trae una cabeza, güey. ¿Y esa cabeza dónde hay que ponerla? En el altar, no, creo. Chinga. Ah, mira. Esta gárgola no tiene cabeza, güey. Bueno, varias no tienen cabeza como... Mira, ya empezó a salir sangre ahí. Hay que encontrar más cabezas de esas, ¿no, güey? Sí. Por aquí no hay. Tampoco. Mira, uno de cuatro, güey. Oh, ya empezaron a salir gordos, güey. Y por ahí vamos a encontrar yo creo que la otra cabeza de la gárbola. Oye, acá. Uy, güey. Está lloviendo, cabrones. Al tiro, al tiro. Maldito gordo. Ah, la rata del gas. No, déjame. Oh, ¿dónde estás, güey? Te salgo. Me acampoco bien, güey. Oye, la puerta que se abrió fue la que tiene la luz verde o roja. Roja, ¿no? No, la verde. Chinga, chinga. What the fuck? Oh, la batería. Y yo. Chinga. A ver, ¿dónde estás? Ay, la rata del gas otra vez. Atrás de ti, atrás de ti. Güey, necesito curarme. Vente, vente, vente. Me estoy curando, me estoy curando. Es que no dejan de salir, ¿cómo chingados voy a buscar la cabeza de la gárgola si no dejan de salir estos hijos de la vela? Entonces, vamos a intentarlo, vente, vamos a estar partiendo la laga, es por acá. A ver, vamos. Ya si se meten aquí, pues ni pedo, güey. Mira, aquí tengo otra. Andale. Cúbreme. Voy, voy, voy. De hecho, ahí voy contigo. Pero tengo que checar que no vengan por atrás también. Ay, la ametralladora, no mames. No, ya, ya mate a este puto. Hay que ir a la otra puerta, ¿no? Sí, hay que tratar de ir. Creo que era... Por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí, por donde están saliendo. No, este. Este, este, este. Ay, güey, espérate. Ahí voy, ahí voy. Agua, es gordo, gordo, gordo. Ya te metiste tú a checar a ver si estaba la chompa ahí o no. Sí, no, no está. Agua, es la ametralladora. Ya se murió. Güey, ¿para dónde vamos, güey? Por ahí, ¿para dónde vas tú? Yo voy por el rojo, por el rojo. Sí, güey, pero hay que ir abriendo, hay que ir abriendo paso, abriendo paso y defendiendo. Aquí hay dos. Deja, güey, por una yo. La puedes soltar, ¿no, güey? Con el mismo botón. Ay, güey. Sí. Agua. Ay, güey, el gas, el gas. Ya, ya mamó el del gas. Ahora, el pedo es que ocupo una poción, güey. Vamos a tener que ir una por una, güey. Están descubriendo. Va. No sé dónde está la salida, güey, el chile, güey. Ya me queda bien. Por acá. Ahí va. Ahí, güey. No, güey. Ahí llevas la cabeza ya. Me deje, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Avanza, avanza, avanza. Yo me chingo a este güey. Llévatela, llévatela, llévatela. Es por la otra. Falta una nada más. Sí, pero hay que regresar, güey. Y... Ay, güey, casi me chinga un vato. Es por donde mismo, ¿no? Hay que bajar de nuevo. Sí. Tú ve, güey, tú ve. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí te voy abriendo paso. Casi, casi, casi. Oh, la pincha ametralladora otra vez. Ya, ya se murió, ya se murió. Ahora sí, güey. Hay que tratar de matar a todos y que alguien ponga, no sé, a lo mejor tú, güey. Mientras yo defiendo. Ah, el del puto gas otra vez. Ya, ya mamó. Ya pusiste las cuatro, ¿verdad, güey? Ya. Hay que caer ahí, ¿no? Güey, se ve. Parece trampa, pero chinga su madre. No, pues chinga su madre, güey. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí vienen güeyes, eh. Pero no pares, güey. Tú corre, corre, corre. ¿Será para arriba? ¡Ay, güey! Ese pinche loco, güey, qué pedo, güey. Son varios. Hay que escapar, güey. Debe ser hacia arriba, ¿no? Abriendo paso, abriendo paso, abriendo paso. Vámonos, vámonos. Ah, por aquí no es, puta madre. Sigue por arriba, por arriba. Abre paso, paso. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está la puta salida, güey? Por acá. ¿Para dónde, para dónde? Por acá. Ahí dice que regresar al castillo, güey. Ese no es, güey. Puta madre, ¿para dónde es? Vamos a tener que seguir abriéndonos paso, güey. A ver, será ahí adelante. Por ahí. Ah, la madre. Oh, el de la armadura. Ah, su madre que sí estuvo intenso este pedo, güey. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, la salida. Vámonos, vámonos. A la madre, güey. Uf. Güey, estuvo intenso este pinche pedo, güey. No mames, güey. Lo último, güey. No, no dejaba de salir, güey. No, güey. No, güey. Con las gárgolas no dejaba de salir, güey. Ni de pedo, güey. Nos tienen que dar algo chido, güey. No mames, güey. Sé que no encontramos, encontramos un dado, güey. Ok, ya. Footknight, Carrier Unlocked. Sword and Shield. Commendation Chest. Vamos a ver qué pedo. Ahí está el loot. Ok, se me upgradeó un... Un chest. Se me hizo, creo que azul, güey. Igual yo ahorita veo. Mira, güey, checa, güey. El total de kills estamos igual, güey. 660, ¿ya viste? En total de kills. Qué pedo, güey. Obviamente tú tienes los... Las muertes por rango y yo las de contacto, pero tú hiciste más daño, güey. 4700, güey, no mames, güey. Daño... Casi todas son de acá. Ya, pues es que soy más asesina que... Sí. Le voy a dar return to keep y vamos a ver cuál es el loot que nos tocó. Y yo creo que fui la que más agarró daño, güey. Pero... sí, güey. Que me hicieron. Oye, la parte esa de las gárgolas estaba bien cabrón, güey. Sí, güey. Era de estar abriendo paso y abriendo paso. Es un desmadre, güey. No dejaban de salir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, güey. Un cofre dorado, güey. Vamos a ver qué hay adentro. Me tocó una... Tres cosas azules, güey. No mames. Una... Un mazo con escudo. Azul. Otro mazo con escudo azul. Qué pedo, güey. Dos ya, güey. Ah, mira. Un... Un yelmo. También azul. Y en el otro cofre... Nada más dos cosas verdes. Y una común. De hecho, la espada no está tan chida. Me tocó... Otro necklace. Un arco verde. Y otro mazo con escudo, pero es verde. Igual y se me hace que sí hace más daño que todo lo que tengo ahí, güey. A huevo, cabrón. 71. Esta es la que tengo yo. 66. Igual y ya voy a empezar a usar escudo yo, güey. Es lo que estoy viendo. Me conviene más. Contra los grandes, ¿verdad? Sí, güey. Porque es contra... Los... Los power... Los power y... Los caos. Contra los que disparan, los de torreta, ¿no te sirve? Eh... Sí, güey. Porque son... Son los dos tipos de especiales que hay, güey. Entonces... Voy a empezar a usar escudo con mazo. Aparte que me va a servir para cuando me estén partiendo la madre, pues... Ya poderme cubrir. Talento. A huevo, güey. A huevo, güey. Ya me puedo cubrir. Y el mazo... Eh... Pues ataca decente, güey. Tampoco no creas que tan con madre, güey. No porque sea verde, güey. El azul es mejor que el verde, güey. Haz de cuenta que el verde, güey, tiene una propiedad mágica. Nada más. Sí. O sea, un texto. Y el azul trae dos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, tengo uno blanco. Y el verde trae menos poder que el blanco. No por eso lo hace mejor, ¿no? Bueno, el problema es que el blanco no tiene ningún atributo especial, güey. Y el verde sí. Bueno, como se grabó todo, güey. Déjame lo detengo. Pero se grabó todo completito, güey. Y el verde sí. Y el verde sí.